La visita de Bill Clinton y otro caso de Distinta Vara. Pocos se habrán enterado que Bill Clinton visitó la Argentina y tuvo conceptos muy elogiosos para con nuestro país. Que los medios hegemónicos minimizaron o directamente ignoraron la noticia. Veámosla por Canal 7 y C5N. La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ayer recibió al ex Presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, quien se encuentra en nuestro país de visita por cuarta vez. El tema que dominó el encuentro fue la crisis financiera internacional. La primera mandataria le reseñó las medidas que se habían tomado en la Argentina para morigerar los efectos de la crisis. Después de ese encuentro, el ex Presidente de los Estados Unidos brindó una conferencia de prensa para unos mil asistentes. Presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y reflexión de prensa para unas longágr Jeffrey argumentó What it acontece es It turns out… All those hard things you did are beginning to bear fruit. This is a very good place to invest now. Your budget's in better shape. Debt fixer's in better shape. Hablábamos de distinta vara. La corporación mediática, que mínima difusión da a estos jugosos conceptos de quien es considerado uno de los mejores presidentes norteamericanos de todos los tiempos, transmitía en cadena nacional aquel pataleo del 4 de copas Arturo Valenzuela. Seguridad jurídica, esto lo dijo el delegado de Barack Obama que está en Buenos Aires. Choque entre el gobierno de Estados Unidos y el argentino, tiene que ver con la seguridad jurídica. Arturo Valenzuela, que es subsecretario de Asuntos Semiféricos, dijo que había notado en una reunión con empresarios cierta preocupación por el tema de la seguridad jurídica. Y criticó duramente la falta de seguridad para aquellos que invierten en nuestro país. Este es un lugar muy bueno para invertir ahora. Tu budget está en mejor forma, tu tarjeta está en mejor forma, y tienes todos los recursos naturales en el mundo. Este es un lugar realmente genial. A propósito de la seguridad jurídica, ¿se acuerdan cuando en los comienzos de 678 cerrábamos el programa con esta bellísima frase? A mí en general me gustan los viejos, los que tienen memoria. Y por si vos sos de los que se olvidan, yo te recuerdo algunas cosas que ahora tengo claras. Todo no se compra. Todo no se vende. Conozco una lista interminable de cosas que son más importantes que la seguridad. Soy capaz de soñar sueños. Estoy loco por Mariana. Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en morón, pueden lavarte la cabeza. Bueno, muy bien. A ver, ¿te parece un poco esquizoide la cosa? No, no, me parece que todas estas cosas también nos tienen que ayudar a remitirnos siempre a mirarnos a nosotros mismos, a nuestras piedras preciosas que tenemos, sin necesidad también que nos vengan a decir cuándo estamos mal o cuándo estamos bien. También este hombre vino hace un tiempo atrás a decir que estábamos muy mal. Y ahora dicen que está muy bien. Bueno, pero estábamos mal cuando dijo eso. Pero yo creo que el tema sería no tener que mirar tanto para afuera, sino revisar un poco las cosas que nos están pasando y que nos están pasando cosas realmente extraordinarias, digo, de lo que ya se ha dicho y lo que ya sabemos y la asignación por hijo y cómo está la gente, digamos, ¿no? Digamos, la gente está con la ley de medios, está muy movilizada, pasan cosas que realmente no pasaban. Yo no tengo mucho recuerdo de que haya pasado un momento como este políticamente, ¿no? Eso es cierto. Este volver a pensarse la Argentina como una posibilidad extraordinaria. Entonces, en ese sentido digo que no es que no me interese que me lo recuerden de afuera, pero que es importante que nosotros lo recordemos de adentro. Bueno, nos están contando que estamos con interferencias en la zona de Chubut, en la zona de Junín, provincia de Buenos Aires, y también en General Villegas, donde efectivamente el programa no está llegando por algunas interferencias que hay. Les pedimos además de paso a la gente que pueda comunicarnos cuando tengan esta situación en sus lugares, que nos los digan. ¿Serán barrabrabas? ¿Te parece el bebo? Yo creo que debe ser una especie de barrabraba de la que no hablan los medios, ¿no? Es verdad. A ver, ¿cómo lo viste vos, Orlando? Sí, yo lo había, esta mañana lo marqué expresamente porque me sorprendieron. Más allá que le doy la razón a que hay que mirarse desde uno y no depender de la mirada del otro, es cierto que lo que está puesto acá es porque Bill Clinton vino invitado por una organización empresaria y además se rodeó en el auditorio de mil empresarios que son los que deciden en la Argentina y que seguramente a lo mejor esperaban otro mensaje. Este mensaje los demuele a todos los argumentos que se pasan dando y que la economía les refuta. Y se me ocurre un mal chiste que es más digno de perfeccionarlo, Barragán. A uno le da la impresión que Clinton vino contratado por la caja K. Porque si no, no puede decir eso que dijo. Yo tenía un chiste por ahí. Estaba por ahí. Perfeccionado. A ver, contá la versión mejorada, Barragán. No, ayer la Nata dio una explicación muy inteligente sobre por qué Víctor Hugo tiene la postura que tiene y sostiene la Nata que, debe tener información, que a Víctor Hugo lo están operando. Y como él es ingenuo... ¿De qué? No, no, operando psicológicamente, digamos. Y como Víctor Hugo es ingenuo, palabra que utilizó la Nata, no yo, él les cree y entonces por eso piensa eso. ¿Es un boludo más como nosotros? No, boludo no le digas a Víctor Hugo que se lo diga a la Nata en todo el caso. Pero, claro, capaz que es un boludo también. Pero, entonces pensaba que debe ser el mismo tipo que está operando a Víctor Hugo y a Clinton. Sí. Y quizá a mí. Es Néstor, es Néstor. No, no sé. Yo lo que pensaba recién, un poco con esto que decía Víctor, no, esto de que es cierto que está buenísimo no tener que mirar hacia él afuera, no Dios solo sea el extranjero, pero no tener que mirar hacia él afuera para tener una imagen de nosotros mismos. Que es algo casi como muy infantil esto de que necesitas que tu mamá y tu papá te digan que te quieren, que la maestra te dice que sos buen alumno, que TNT diga cuántos grados hace afuera en la calle. Y durante mucho tiempo, de verdad, inocentemente, nos reflejamos en los medios, porque teníamos la sensación que era como más confiable. O sea, ponías la tele y qué es lo que está pasando. Lo que pasa en la tele, yo creo que recién ahora, en este último año y medio, o por lo menos desde que se empezó a hablar y a debatir y a conformar la ley de medios, nos empezamos a dar cuenta que esa no era la verdad. Sí, sí. Y es como muy difícil poder construir una realidad sin referentes que no existen más. Porque también hay algo que a mí me pasa, me parece que pasa cuando uno se equivoca en una cosa que revisa un poco, ¿no? Digamos, todos los agoreros que durante muchísimo tiempo dijeron que les iba a ir muy mal, no solamente no hicieron el mea culpa, sino que no revisan nada. Entonces, es un doble trabajo que uno tiene que hacer para tratar de entender por qué esta gente está tan neciamente puesta en la vereda de enfrente. Ahora, si me permitís, me parece que hay un ingrediente más que tiene que ver con por qué se invisibiliza lo que dijo Clinton. Me parece que tiene que ver con que hay un punto de no retorno. Cuando ya desinformaste mucho, cuando ya hace más de un año que venís desinformando y te comiste la crisis internacional porque no te convenía. Porque si informabas sobre la crisis internacional, tenías que informar también que acá se estaba superando esa crisis internacional. En Europa estamos viendo, ajustaron Grecia, Portugal, Irlanda, Italia, ahora Gran Bretaña, Alemania. De eso estaba hablando Clinton. Entonces, también tiene que estar en la obligación de invisibilizar algo que no se entiende porque si solo leíste Clarín, no entendés qué está diciendo Clinton. Y es muy interesante lo que... A mí me ha encantado que Clinton hubiera dicho, ¿saben qué? ¿Por qué los admiro? Porque ustedes se quedaron fuera del mundo. Claro. Hubiera sido extraordinario eso, ¿no? Porque realmente, al habernos quedado afuera de toda la locura, también, por eso también, nos salvamos. Es que es una lectura de lo que dijo. No, hicimos nuestro mundo, ¿no es que nos quedamos fuera del mundo? No salimos del sistema ese. Clarín, acá hizo un mundo, pero es muy importante remarcar lo de Bill Clinton, porque si no, creemos que lo que dice Santo Biasati, o dice María Laura Santillán, es lo cierto. Como es una hegemonía mediática, nosotros tenemos que contraponer, por eso la producción lo marcó. ¿Qué significa? Lo que dice uno de los hombres más influyentes del mundo, nos guste o no el imperio, este es otro tema, uno de los hombres más influyentes, uno de los estadistas más reconocidos en la última mitad del siglo, está diciendo que la Argentina está bien, que está para invertir. Eso es algo impresionante, demuele cualquier otro discurso. Pero ya está, ya me parece que sé quién lo operó. ¿A Clinton? Sí, la mujer, fue Hillary Clinton. Ella nos visitó el año pasado. Y fue invisibilizada de la misma manera. Esa es la verdad. Esa es la verdad.